No muchos tienen la suerte que tengo yo De descubrir cuál es mi real potencial Muchos se rinden y culpan al mundo Yo voy de cacería porque soy un animal En lo que hago o lo que me propongo Sea cual que sea la meta, todo de mi pongo Sé lo que estar en la cima, también tocar fondo A los que me tiran, brother, nunca les respondo Estoy ocupado, inspirando a millones, grabando canciones Tengo gente que quiere crecer y me ponen menciones No soy frutero, pero me acostumbré a los melones En la cuenta siguen llegando misiones Yo paramos hasta llegar, donde quiero estar Eso es una barra que siempre vamos a elevar Porque si me conformo o pierdo mi lugar Siempre con lo mío, nunca le vamos a bajar No paramos hasta llegar, donde quiero estar Eso es una barra que siempre vamos a elevar Porque si me conformo o pierdo mi lugar Siempre con lo mío, nunca le vamos a bajar No paramos hasta llegar, y mami me lo decía Que todos los días a mí la Virgen me bendecía Con la perseverancia es que yo llegaría Increíble lo que se logra cuando uno confía Y no paramos, ando feliz viviendo en lo que amo Vamos por buen camino, pero no se acabó el tramo Porque disparado pa' la grande liga, no vamos No aclaro en otros carros, con mi crew nos manejamos Estoy ocupado, inspirando a millones, grabando canciones Tengo gente que quiere crecer y me ponen menciones No soy frutero, pero me acostumbre a los melones En la cuenta siguen llegando misiones Yo paramos hasta llegar, donde quiero estar Eso es una barra que siempre vamos a elevar Porque si me conformo o pierdo mi lugar Siempre con lo mío, nunca le vamos a bajar No paramos hasta llegar, donde quiero estar Eso es una barra que siempre vamos a elevar Porque si me conformo o pierdo mi lugar Siempre con lo mío, nunca le vamos a bajar No paramos hasta llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!